Sí, señores, ahí van saliendo los chucharrones, los cueritos, las botanas. A ver, compo, fallo, salúdenle a la cámara para mandársela a su amigo, el de Los Ángeles, California. Mira la granja, los amigos de Los Ángeles. Y todos que vieran gastos. Y de ahí salen. La granja, ¿cuánto crees que gastamos de pastura por mes? No se llenó el caso, pero... No se llenó, hay cualquier cosita, eh. Ahorita hay como 40 mil pesos. Lo que a uno le faltó, a otro le sobró, eh. Y hay como 40 mil pesos. Pero ahí estamos. Somos los que somos. Somos los que somos y estamos los que estamos, dice mi compa. Mientras no lleguen los demás, aquí estamos. Mi abuelita de Batman. Salúdenme a la cámara porque se van a ir por Facebook. Vamos a subir el historial para que todo el mundo vea la Sagrada Familia. ¿Y cada mes? Para puros gallos. Pero ahí la granja, me levanto dándole comer a perros y gatos. Sí. Y luego se llenó gallos. Y sigo con borregos. Hay nomás para que vean lo que se produce aquí en la ladrillera El Pallo de la Sierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!